¡Hola, labios! Bien, este es el tercer intento de vídeo. A ver si este va o no va. Este vídeo es un vídeo blog, o un blog, o... ¿cómo lo llamáis? Estoy aquí con Meleta Luso. Meleta. La luz me da, a decir, al uno... el aire. ¡El viento! ¡El viento, viento! Y ya estamos aquí con el chiquitín ya. ¡Conelí! Esta. Y... Os explico. No funcionan los dos intentos anteriores, porque gritan mucho esto, mucho eco. Y una pareja se me queda mirando. Que la pareja iba saltando y dándole patas a una pluma, ¿sabes? Y las que digan que eran de las chicas. No, no, no. Pareja mayor que nosotras, ya con vento y tantos, cosas así. Que veinte y tantos, que siempre ya estaba calma. Míralo. Ahí, 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 ahí al fondo está, ahí, ahí en el fondo, el calvito y la mujer rubia, de la coleta rubia, esos tendrán ya treinta y tantos años. Pues esto, más a mi favor, más mayores todavía. Y ganan la barba. Más viejas todavía, son calmas. Entonces, si nos queda mirando, a nosotras. Así que vamos a las chinas, por chichlaera o chucha. No sé, tú me dijiste un chicle. Eso, por un chicle, y ahora seguimos. Vale, hemos descubierto que son las seis y nueve minutos. Eh, eh, la cruz. Mira, ¿dónde está la cruz? Vamos a ver, Katia. ¿Cuánto más sobre el brazo? Bueno, no sé si se ha visto o no se ha visto, pero que ahí estaba la cruz de la farmacia, que te indicaba la hora y los grados. Son las seis y nueve, y los grados, no sé. ¡Eh, eh, la cruz! Treinta y tres grados. ¿Y ahora pone la hora? Espera. ¿En serio? Eh, bueno, no quiere, vale. Sí, parate. A ver. Cuatro mila años atrás, ¿verdad? Cuatro, ¿cuá? ¿Era, ¿cuá? Las seis y diez. Esto son las chicle, malentas. Esto son las chicle, vale, y es, que son de San Bío. No sé qué, cuánto me tiene, ma chile. Ya tenemos nuestras chuches. Ahora, ¿dónde sabemos qué hacer? Voy a soltar aire. A ver, le veo un chuchu. Un momentito. ¿Llegará al instituto? Venga. Vamos a soltar mi perrito, ¿vale? Y nos vamos a ir al instituto para ver cuándo empezamos. Y podemos meter aquí al chicle, ¿vale? No es que no me pasa nada raro. Vamos a ir al instituto para ver cuándo empezamos. Ay, ¿eh? ¡Ay! ¿Chicle? ¡Ah! ¡Ya, ya! Me ha palle. Me ha palle. Ah? Me ha palle. 5 sentimos. Chico, un pie. ¿Te tiene? Hay que ll�도. Chípame un pie, que huele conmigo ya. Esa señora que ha enseñado antes ni va con nosotras. Es más, no la conocemos. Protagonista del día. No, la protagonista era la pareja. ¿Eh? Fue eso. Llegando a mi casa. ¡Ey! No me importa. Si tienes hambre, pues chípame el pie. Ya. Vale. La pasos dos parejas de ancianos. A ver si se me gusta. Segunda protagonista era el... Esa fue un pañón. Y yo cantando la de Eisy, que te hambre, chupame el pie. Y Posón que está mirando y le ha sorrido. Ay, ella. No. Ah. A ver. Si yo aburro con la pampa, pues... Os aguantáis. Os paséis la parte en la que hago pampa. Porque a mí me gusta hacer pampa. No puedo morderlo. Vale, Ana. Y pues no me gusta... O sea, a ver. Si a mí me gusta, no voy a dejar de hacerlo. Así que si no me gusta como hago pampa. No lo veáis. A ver, labios míos. Puede que muera. Voy a comerme una chucha. En mal estado. Me he tirado. Resumión. Me he hecho tir... O sea, he tirado yo con mi cuenta. Que le digo a ti la culpa. Mi chicle. Vale. Equi. 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 Pues... Yo voy a la chucha de esta vez y yo la voy a partir. Y ya que la tengo casi partida... Pero mucho de la que se lo pierden. Ya que la tengo casi partida, va y me dice... Tupac. A ver, Tupac no me ha dicho, ¿no? Pero... Que es que eran las dos últimas que quedaban. Una que ella se ha comido... Y la que yo me intento comer. Ella... No se la ha podido comer porque no la podíamos dar. Y otra más, ¿vale? Entonces... He dicho... Tan dura... Quedando tan poca... No estaba muy buena o algo. No lo hay ahí. Y la he escupido. Ya... Eh... No, mira. Sí. La tonta. Eh... Eh... Aquí criticando a la gente. A ver... Criticándome. Pero... Pero... Que no. Que eso, que tengo muchas ganas que de pantalón largo. Pero... Y me llaman uno corto ahora que voy a llegar a mi casa a soltar... A mi chuchi. Chuchi. Y... La canelita. Ay... Y... Eso. Que me corte un pantalón corto. Y... 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 Se ha cortado el vídeo, ¿vale? Eh... Lo dicho. Vamos a ir a mi instituto. A ver quién ya entramos, ¿vale? O sea... A nuestro instituto. Porque estamos en el mismo instituto. Me he cambiado las pantalones por esto, ¿vale? Básicamente. Tampoco unos blancos... Básicos. ¿Vale? De nada. Y... Pues nada. Pues... Está grabando. Y eso. Que aquí estamos, ¿vale? Así que nada. Posiblemente haremos más vídeos hoy. O para su canal, o para mí. No sé. Y... Y... Aquí está la lavamanos con toallitas de culo de bebé. Y que bueno, que os quiero mucho, labios. Nos vemos en el siguiente vídeo.